Rubén Rubín, apodado como el príncipe de la televisión por sus fans, nació un 15 de octubre de 1993. Es el único hijo varón de Palo y Sonia Rubín. Estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola. Entró a los medios por interés propio, debutando en televisión en el 2011, acompañando a su padre en El Conejo. Luego, condujo el programa veraniego Crash, en compañía de la modelo Ana Ríos. En el 2012, participó del certamen Baila conmigo Paraguay. Hoy en día es conductor del programa El Resumen. Y bueno, y con nosotros aquí... Estoy en contacto con todos y ahora estoy retomando. Bueno, pero ahora sí estoy más tranquilo, sí. Bueno, y alguna vez te tocó sufrir, porque sé que se sufre, tengo varias amigas, eso de ser el hijo de... ¿Te golpeó o te hizo más fuerte? La verdad que tiene su pro y su contra, ¿verdad? De repente yo también practiqué mucho tiempo fútbol. Me encantaba practicar a Fernando Lamora y nunca me gustó decir mi apellido en ese momento. Siempre era... ¿Cómo te llamabas? Yo decía Rubén. Y cuando preguntaba el apellido, si daba el apellido, si daba el apellido, ¿y el hijo de quién? Y ya había cierta diferencia, a veces buena y a veces mala, ¿verdad? O sea, pero... Y me pasó lo mismo en los medios, en los medios sobre todo más. Por eso, por eso. Pero... No sé. ¿Algunos privilegios? No, pasa que si vos estás seguro también de lo que vos valés, yo con las marcas me siento... Hoy por hoy me apoyan ciertas marcas. Marco Galanti en su momento me apoyó en Telefuturo, hoy por hoy el señor Balmegi también. Entonces digo, capaz me pueden abrir ciertas puertas mi apellido, pero yo tengo que seguir ahí. Lo que pasa es que en Paraguay el apellido Rubén está muy asociado con los medios de comunicación. ¿Y no te parece que esa es una ventaja? No, pues como te dije, yo creo que cualquier figura puede entrar a los medios. Pero si de repente vos te has conducido un programa y a los tres meses el rating no lo has dado, la marca no está tan contenta contigo, te van a sacar. Claro. Entonces, pues algo también estoy. Yo me recibí el 10 de diciembre, el 15 ya arranqué Crash y no paré exactamente ni un día hasta hoy. Entonces, nada, también pongo, yo creo que lo mío, me reúno con los clientes, me gusta hacer una... Como lo dije anteriormente. Claro, pasa que papá me dijo, o sea, no te acostumbres a irte a las 10 y media para hacer un programa. O sea, a mí me gusta mucho. Es más, el contrato que firmé los 18 años con Telefuturo, yo le exigí, por favor, que sea producción, conducción. ¿Verdad? Y a mí me gusta mucho, me gusta y no sé. Creo que estoy haciendo bien las cosas. Formato que más te agrada. ¿Cuál es el formato con el cual te sentís identificado? ¿Es este el que estás haciendo ahora o hay algo más? Bueno, y hoy por hoy yo estoy enamorado del resumen. Aparte que es un formato demasiado encantador. Me gusta. Es muy, digamos, no quiero decir fácil, pero al tener vos un resumen del Prime, simplemente hace una ensalada de lo que ya funcionó. Entonces, prácticamente sería lógico que vuelva a funcionar, ¿verdad? Al repetir. Pero me gusta mucho la libertad que tengo en el Conejo de por ahí sentarme un lunes ahora al mediodía y le digo a todos los muchachos, bueno, ¿qué tienen ganas de hacer? Y tiramos una idea, empezamos a producirla y el siguiente sábado vos estás viendo tu producto. Eso me encanta. Yo tengo una pregunta para Rubén, que puede ser interesante también para la audiencia. ¿Cómo es un, por decirte, domingo de reunión de la familia Rubén? ¿Se reúnen todos? ¿Se reúne tu abuelo? Ahí me retan mucho. Están los hermanos de tu papá, los primos. ¿Cómo es? Ahí me retan mucho. ¿Por qué te retan? ¿Es de gritar la familia? ¿Es de comer ravioles? ¿Es de comer asado? En realidad, mía, yo no voy a un almuerzo familiar por lo menos hace un año. Yo soy muy, muy loco de mis tiempos, ¿verdad? De hecho, que yo me mudé hace un año por ahí solo. Ah, que mía. ¿Cuántos años tenés Rubén? 21. Tuve mis problemas con, ¿cómo se llama? Con el que me maquilaba la casa y me sacó a patada, ¿verdad? ¿Qué haces Rubéncito? ¿Qué haces? ¿Te portás mal? Le dije, con tener tres meses va a salir. Bueno, pero ahora conseguiste una nueva casa, una nueva casa. ¿Te portás bien? No, me porto bien, me porto bien, pero lo que sí que... ¿Todo bien o te portás? Volviendo al tema, yo soy loco de mis tiempos. De repente me gusta almorzar a la hora de quiero, me gusta almorzar donde quiero, con quien quiera almorzar. Me parece fantástico, pero yo veo en familia un domingo o no sé si se reúnen otro día. Se reúnen, pero no sueles lo diré. ¿No? O sea, papá ya sabe y me escribe y me dice, gordo, oye lo de peluza o oye lo de Hugo, pero más que eso no me dice, ¿verdad? A no ser que sea cumpleaños alguien y me dice, mira gordo, tenés que ir. Es bueno hoy. ¿Pero por qué te reúnen? Pero sos rebelde de la familia, por eso te tachan así o no, o te aceptan, o saben. ¿Por qué te reúnen? No, no, pues respetan mucho. Humberto, por ejemplo, no te da una carpeta y no te dice tener que venir. No, no, no. Yo me imagino, ¿verdad? Ya le conocen. Lo que pasa es que nosotros, digo, creo que no estoy mintiendo, no estoy faltando la verdad, le conocemos también a la familia Rubín como una especie de familia grande, porque están siempre tan mediáticos. Arturo ya le sabemos que es el dictador, Humberto, todos le conocemos, ¿verdad? A tu papá también, a Hugo, a Leo, todos son... Arturo es el comandante. Comandante. Bueno, dictador le dicen no, no, no. Pero bueno, es verdad, es así. Sí, no, están todos, están todos y cada uno con su locura también porque es muy simpático. ¿Verdad? Tío, Leo, con todos sus coloboles entrando con sus barbas, le pones a papá vestidos de blanco los domingos, o sea, cada uno está ahí, pero sí, sí, hay mucho griterío, abuelo Humberto no tiene filtro, así como no se lo ve en la radio tampoco tiene filtro, de repente vos le tragas una pareja o algo así y él empieza a jugar. Por favor, contanos, contanos, ¿qué le dijo a tu pobre novia? No, no sé si puedo contar a la idea. Contá, contá. Abuelo, de verdad. Que después nos levanten el programa. Tenés permiso. No, no, pasa que de repente él es muy simpático, ¿verdad? De repente, bueno, si es que te hace la joda no creo que sea simpático para vos, ¿verdad? Pero de repente, por ejemplo, ya mi novia así le dijo, por ejemplo, le saluda y le dice, pues ya no es la misma que me presentaste allí. Sí, famoso, famoso. Ay, Dios mío. Y de repente si vos, yo por ejemplo soy muy jodón también, de repente cuando me jode alguien a mí yo la verdad que lo tomo con soda, pero hay personas que le cuesta, ¿verdad? No, siempre. No se desfiguraba. Pobrecita. Vos llegaste a tener un problema con Melamed, ¿verdad? ¿Hace cuándo? Y justamente hace hace poquitos. Porque te dijo conejito, algo así. Bueno, en realidad no fue problema. ¿No? No, él tuvo una discusión con abuelo y yo di mi punto de vista como doy sobre miles de cosas en el programa. Claro. Y ya todo lo que él le escribió, habló, yo no quise más responder y quedó ahí, ¿verdad? Claro, que es que de esa manera, como que no le diste la respuesta. Bueno, hablaste recién, vos estás de novio. Sí. Verdad, estás de novio. ¿Cómo manejas el tema de la relación con la novia? Porque imagínate, vos sos joven, ¿verdad? Estás en un programa que generalmente tiene farándula, porque ustedes manejan mucha farándula. Está el tema de las modelos también. Manejarse acá es muy difícil. La pregunta no es cómo maneja a su novia ese tema. No, pero él también. Vos sabés que le peleen mucho de la pareja. Le peleen de la alma a la pareja. Yo creo que es más difícil, porque yo no tengo una forma de manejar, sino que vos vivís tu vida y ella tiene que manejarlo como justamente. Pero es difícil, ¿verdad? Yo no, en ningún momento puedo entrar a juzgar, a decirle, ay, gorda, no puede ser que no acepte, ¿verdad? Porque yo, es más, yo a veces me pongo a pensar después, digamos, una discusión, me siento y digo, yo ni cagando aceptaba. Por más que yo tenga medios, no me interesa. Sí, pasa eso. Y bueno, entonces hace falta alguien fuerte al lado. Pero es difícil, es difícil. Te hago una consulta, creo que una de las últimas consultas, ¿cómo es manejar justamente el tema de los medios, el tema del programa, el tema de los rumores, el tema de todo eso que tiene que ver con los chismes? ¿Por ahí te metiste en algún problema ya a raíz de eso? No, 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 porque yo soy medio raro en ese sentido. Yo no estoy muy actualizado. Yo dejo que Patti y Má, digamos, hagan todo. Que ella se meta en el problema. Sí, de hecho que me preguntan María, una vez me preguntaban cuál era el secreto del éxito y todo el resumen. En realidad no hay un secreto porque es un trabajo bastante grande, ¿verdad? Pero yo siempre dije, las mujeres que tengo al lado, ¿verdad? Porque yo más que nada creo que arranco el programa, presento los materiales, por ahí hago de mediador, pero muy actualizado no estoy, ¿verdad? Pasa que yo siento todo un compromiso demasiado grande con papá y estoy muy metido, sobre todo en lo que sea la producción del Conejo, la producción de Avanti. De igual manera, si hay algo que me enseñó mi papá, es que me dice que el error de mucha gente es que piensa en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, está en el resumen y dice, no, yo quiero esperar dos años para estar en el prime time. Entonces nunca por ahí aprovecha o explota su presente. Claro, se mete lleno a lo que es su presente. Entonces él sí me dijo eso, vos no pienses lo que se va a venir, sino pensar lo que estás también haciendo hoy. O sea, hoy por hoy también, si me decía el resumen del Conejo, digo el resumen. Claro. Es a lo más mínimo. A pesar de que está en los dos. Y yo lo que quería también aportar es de que tan naturalmente se dio la presencia de Rubén en la televisión, que es como que fuera que siempre estuvo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces entró, ya le gustó a la gente, ya le cautivó a todos. El príncipe de la TV de Guanajuato. Naturalmente, lo cual me parece muy bueno, realmente. Y aparte yo era un pendej, yo me volvía loco. Seguís siendo un pendej, era, yo tenía 21 años. Sí, 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 la verdad. Pero siento nomás que de repente aprendí, o sobre todo aprendí a respirar, ¿verdad? Pues yo salía del colegio, como le dije, y estaba acostumbrado a que vos me hagas algo y yo leía a la profe, ¿entendido? Y que haya sanciones. Yo le iba a contar a la profe. Entonces me empezaban a pasar... No, no puedo creer. Te juro, yo soy muy malcriado. No puedo creer, Rubencito. Le voy a contar a la profe. ¿Vos eras, sí? Yo soy muy malcriado, hasta hoy, hasta hoy en realidad. Yo no te puedo creer, Rubencito era malcriado. No, soy, sí, hijo único. Bueno, sí, entiendo malcriado, pero ¿sabes qué? Acá te vamos a imponer y te vamos a poner los putos sobre la vida. Me va a ser bien. Sí, sí, señor. Porque mira, tenemos un desafío para vos. Yo creo que vos lo vas a lograr. Y pues tiene que ser con sombrero. Creemos que tomas el toro por las astas. Así que... Acá también le paso oficialmente el sombrero. No sé si te gusta el sombrero, pero... A mí me gusta mucho andar a caballo. No sé si entonces sería padecido. Es un poco parecido, pero... Es parecido, así que queremos que te sumes al desafío. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Cuántos segundos hay que aguantar? Vamos a ver cuántos segundos. Tienes un segundo que damos. ¿Tú hago solo o voy a hacer un versículo? ¿Usted va a ser solo ahora contra nuestro compañero? ¿Voy a que subiste? Yo no puedo. Tengo un mini y tengo una herida acá en la patita. Pero no, oye, pero ¿alguna vez ya te subiste? Sí, por supuesto. Bueno, mientras que vos te preparas y te empezas a mentalizar, yo le voy a hablar acerca de Simons a todas las mamis porque ahora Simons tiene el nuevo producto Golden Lotion especialmente recomendado para niños y bebés ya que no contiene colorantes y su aroma es alegre y delicado porque convierte la fragancia perfecta para los más pequeños. Podés encontrarlos en los supermercados y farmacias del país. En presentaciones de 260 ml y otras presentaciones. Simons desde el primer día junto a vos. Bueno, gente, estamos todos habilitados, dice. Ahora sí, es momento de irnos. Muy pa' ya. Rubelcito, vamos para allá. Ahí está. Usted tiene que entrar por allá. Por acá, por acá, por acá, por favor. Te sostenemos el micrófono. Y bueno, a ver. Pues nosotras lo vamos a ver. Yo le doy a la llave, me da la llave. Mire, acá tengo la llave. Algo más, teléfono. Ya dejo allá. Si querés puedes sacarte el campeón. Mejor. Me voy a sacar el campeón. Una última palabra. Quiero unas palabras después, ¿eh? ¿Una última palabra? Solo ser bueno en estas cosas. Bueno, adelante. Cronómetro de un minuto. Dale, Rubel. Dale, cortito. Ah, es un salto. Así es. Lo doy. A la dos, pues. A la una. A la una. Hasta la una más o menos. No tenemos tiempo. Y a las tres. Cronómetro al aire. Que sea un paseo, que sea un paseo. Dale, dale. Gracias. Dale. Guarda con el toro. Cuidado. Con una mano, estamos ahí. A la otra. ¡A la otra. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Das gozo!